Son una tía de mentirosos, engañadores, vayan a buscarse de otras personas. Estamos cansados 21 meses, llevamos aquí a limpiarles, cerramos la frontera y vienen ahora por intereses de este gobernador del Carchi. Hacen lo que quieren, mentirosos, ¿a qué vienen? Vayan a mentir, en Puente Internacional de Rubichaca solo pasa la carga internacional, nada más, mientras nosotros seguimos en la misma situación. ¡Mentirosos! 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 ¡Faltos! ¡Mentirosos! Malditos, ¡Malditos! ¡Malditos! Gracias.